Ánimo, vamos a informar como todos los miércoles, vamos a comenzar con la sección de quién es quién en las mentiras de la semana, la síntesis que se realiza, porque es eso, un resumen, si no, no terminaríamos en todo el día y a lo mejor en toda la semana y en un mes Elizabeth García Vilchis nos va a informar y luego, como acordamos, invité a Beatriz para que platicara con ustedes y que me ayudara a contestar preguntas. Gracias. 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 que me ha ayudado mucho, mucho, y que le agradezco de todo corazón su apoyo, su solidaridad en toda esta travesía, en toda esta odisea tan significativa, tan importante, tan humana de representar al noble pueblo de México. Entonces, después, Beatriz, si tienen algún interés en conocer sobre otros asuntos, yo también les contesto, ya al final a lo mejor hay algo que les interese, pero ya todo es sabido. Una de las cosas importantes en esta etapa nueva de la vida pública es que hay mucha información, ya no se oculta nada, la vida pública es cada vez más pública. Estamos viviendo un momento estelar en la historia de México. Entonces, pues vamos con Elizabeth. Gracias. 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 Gracias.